Esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero regresar Esos brazos enredándose en mi cuello Una viviente yo no la puedo arrancar Y esta noche como yo no la puedo arrancar Esos son me Kundu Bueno, bueno yo no la puedo arrancar Pero yo no la puedo arrancar Y esta noche de noürer ¡Suscríbete! Ok, vamos a ver Un pony, un pony Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Yo quisiera ser la cena Cuando lo tuve sube Yo de verdad quisieras Alguien cariño Te interés Yo quisiera ser el aire Que te toque y todo lo ves Para que no respiraras Aquí muy dentro De tu ser Quisieras ver una lágrima En la que lloran tus ojos No importa que resbalte Y me sacaran en tu rostro Quisiera ser lo mejor Que tú haces en la vida Y es lo más importante Que tu canción preferida ¡Suscríbete! 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 Ay, brillantecita, ay, brillantecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece así de mía Y todos los latidos y tiempos que me traes son de hoy Y yo te desco, te desco, te desco y te pierdo el brazo de hoy Y todos los latidos y tiempos que me traes son de hoy Y yo te contesto todos que yo me caso por hoy Ay, millantecita, ay, millantecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, millantecita, ay, millantecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Se acabó Ay, cae mi gente, ojo, toquen bonitos por ahí Dos bonitas canciones por mí, estilo durmianse Estos bonitos temas por ahí que cantaban los Montes de Durango Aquí para todos ustedes Le voy a decir cuando llegue que por qué me abandonó Le voy a escribir a Rio Grande diciéndole dónde estoy Que regrese a ti a mi lado, que sufre mi corazón Que regrese a ti a mi lado, que sufre mi corazón María, no me hagas llorar María, cuando volverás María, no me hagas huir María, no me hagas huir María, no me hagas huir María, cuando volverás María, no me hagas huir María, que no se hace así María, no me hagas huir María, cuando volverás María, no me hagas huir 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 María, yo solo solo María, me hagas huir María, no me hagas huir María,ứng de la primera ¡Suscríbete! 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 En el suelo, mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza, mamá, no puedo con ella Mi mundo es en el suelo, mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza, mamá, no puedo con ella Y si no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Y si no puedo con ella, mamá, no puedo con ella ¡Gracias! 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 Esas montañitas, esas, este, buenas zumbias por ahí Así es, a ver, vamos a ver con que otra bonita canción por aquí, nos da con el placer Mi compañero, el oído de sus teclas, dice ¿Cómo está pasando la gente bonita, pues? ¿Cómo andan? ¿Tan bien? ¿Todo bien? Eso... A ver... ¿Quién más quiere comer? ¡Ay, Censio! ¡Gracias, Daniel! ¡Gracias, Beto! Pura música de recuerdo Puros temas de todo un poquito Aquí, señores, por ahí, las tardes Ok... No sé si a ver, mi gente bonita, vamos a ver Con que entre acá, vamos a ver, vamos a ver Algo que suena y dice, más o menos, así que a ver, hermano ¡Gracias! ¡Gracias! ¿M saw her atlanta, no así? No se lo debas de descuércarte No. ¡La conoci en la plaza! ¡Una banda ni manada! Fure Sacó en Renda por oggi Jompernina por aquí Si por ahí